Partieron, Lee en la delantera, segundo, White Rose, tercero, Puerta de Londres, cuarto, por fuera, adivinado, quinto, Zagorra, sexto, Piperona, curva de los 900, séptimo, queda Dama de Rilla, las últimas ubicaciones, Iñando Macaya, todos en el partido, late corazón. Girando la curva, Lee en el primer lugar, segundo, por fuera, Puerta de Londres, tercero, White Rose, cuarto, adivinado, quinto, Zagorra, sexto, Piperona, séptimo, queda Dama de Rilla, octavo, por fuera, Iñando Macaya, las últimas ubicaciones, todos en el partido, late corazón, entrando a tierra derecha. Puerta de Londres, a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo, queda Lee, tercero, White Rose, cuarto, por fuera, adivinado, quinto, Zagorra, sexto, Piperona, séptimo, Dama de Rilla, los 400, las últimas ubicaciones, quedan todos en el partido, Iñando Macaya, late corazón, a corta distancia, por el lado interior, White Rose, Lee pasando nuevamente al primer lugar, segundo, White Rose, tercero, queda por fuera, Puerta de Londres, cuarto, Zagorra, 200 metros finales, Lee mantiene el primer lugar, segundo, White Rose, por fuera, Zagorra, pasando al tercer lugar, pasa a la segunda ubicación, Lee mantiene el primer lugar, Zagorra, a corta distancia, Zagorra pasando al primer lugar, segundo, Lee, tercero, White Rose, todos en el partido, entre el derecho, ya, a corta distancia, y gana Zagorra por fuera, todos en el partido, tercero, Lee, cuarto, Dama de Rilla, quinto, queda White Rose, después viene Puerta de Londres, Iñando Macaya, Piperona, adivinado, late corazón. Quinto, Zagorra, sexto, Piperona, séptimo, Dama de Rilla, los 400, las últimas ubicaciones, quedan todos en el partido, Iñando Macaya, late corazón, a corta distancia, por el lado interior, White Rose, Lee, pasando nuevamente al segundo lugar, nuevamente al primer lugar, segundo, White Rose, tercero, queda por fuera, Puerta de Londres, cuarto, Zagorra, 200 metros finales, Lee mantiene el primer lugar, segundo, White Rose, por fuera, Zagorra, pasando al tercer lugar, pasa a la segunda ubicación, Lee mantiene el primer lugar, Zagorra, a corta distancia, Zagorra pasando al primer lugar, segundo, Lee, tercero, Borró, todos en el partido, entre el 10, a corta distancia, y gana Zagorra por fuera, todos en el partido, tercero, Lee, cuarto, Dama de Rilla, quinto, queda Borró, después viene Puerta de Londres, Iñando Macaya, Piperona, adivinado, late corazón.